Hola Guardia Civil ¡Nos mováis! Hola Por favor responde Hola 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 Ah, vale, ya veo la... ¡No la apagueis, por favor! Hola Hola ¿Qué tal? ¿Fa tal, no? Teníamos un 8% ya El único móvil que tengo en cambio es el mismo No, pero habéis hecho bien en no moveros ¿Estáis bien o qué? ¿Que no pasa nada? Vale, no pasa nada Ahora vamos caminando poquito a poco, ¿vale? Venga, agacharos un poquito para no rozaros Cada vez tenemos el coche más cerca, ¿no? Sí, cada vez Tened cuidado porque esto pincha Que esto pincha mucho Esperad Vale Venga, por aquí y me ven la mano, ¿vale? Venga Ahí, ¿no? Vale Mira, está aquí el senderito este nos va a llevar coche seguro Ya está ahí las 3 ¿No? No